El asesinato de Francisco Imanero, Álvaro Obregón apoyó a Venustiano Carranza para derrocar a Victoriano Huerta. En 1914, recién nombrado comandante del ejército del noroeste, Álvaro Obregón persiguió al ejército federal todavía al mando de Huerta hasta este puerto de Guaymas, en Sonora, que por su situación geográfica era difícil de atacar por tierra. Ordenó el uso de un biplano para bombardear a los navíos federales que cubrían la entrada. Avanzó hasta la bahía de Toporobampo, en Sinaloa, donde ahuyentó a los derrotados huertistas y después mandó que el bimotor atacara Mazatlán. Una vez tomado el Pacífico, las fuerzas obregonistas vencieron en Orenday, Jalisco y entraron a Guadalajara, donde continuó la lucha. Los triunfos de Obregón precipitaron la caída de Huerta.